Y esta música nos expresa la llegada desde Mar del Plata de José Luis Poncico, el Ponci, el Poncigol a la mañana de Juan Domingo. 400 kilómetros ya se hace el nombre, qué bárbaro. No, no, Ricardito, bueno, buen día para todos. No, tengo, soy comunitario, tengo dos, mi ciego, y de Urquiza, cerca de donde vive Daniel Onega. Ah, mirá vos, mirá vos. Corazón de Villa Urquiza y no muy lejos de donde vivió Luis María Albamonte, más conocido por Américo Barrios de Villa Urquiza. Ah, mirá vos, hombre del general. Daniel vive del lado de la sombra, ¿no? Como hacían las ganchas. Daniel, no, pero no, 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 la sombra era... Era Willington. Willington y Rubén Marquez Sosa, esas eran las sombras. No, no, Daniel, Daniel de algún modo formado por Renato Cesarini, era un gran rebotero al principio, jugaba a espaldas del 2 y del 6, y luego se hizo un jugador cerebral, un enganche. No, era un gran jugador. La mitad de los goles de Pinino entre el 69 y el 72 fueron pases de Daniel, ¿no? Cambió mucho. Acá estamos Horacio del Prado, Diego Carbone, Nora Lafón, Ricardo Plaza, hola, Alfredo Gelman desde Italia, toda la banda escuchándote y aportando. Bueno, Martín, vos sos un privilegiado, porque si esto sería el fútbol de la historia, vos tenés los profesores de estudiantes del 31 que hicieron 106 goles. Tenés la máquina de River del 41 al 45, tenés el plantel del San Lorenzo del 46 que hizo 90 goles, con Pontoni al que Pedernera, Labruna, esperá que me faltan algunos. ¿Y todo? No, 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 los que jugaban en el puesto de Pontoni o cerca, decían que el mejor de todos en ese momento había sido el gran René, porque todo el mundo decía, bueno, que estaba Perrera, estaba el de la Mata, estaba el Angelito, Martín, y entonces, no, 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 el más complejo. Mirá vos, ahí se cortó tu teléfono. Ahí se cortó, está mal internet hoy, viste, en general, por todos lados, ¿eh? Viene mal. Santa Rosa. La quieren aumentar, por eso. Viste que cada vez que aumentan algo, el servicio decrece. Sí. Como es útil. Así tienen la excusa para aumentarlo. Claro. Te la hacen sobrevalorar. He visto a René Pontoni en la cancha de San Lorenzo hacer un gol en el aire, se tiró, no es una chilena, porque le hizo del costado, desde la punta del área la clavó en el ángulo, toda la hinchada, aunque no éramos de San Lorenzo, yo era de Boca, pero nos tuvimos más que aplaudir, un golazo. Era un grande este René. Farro, Pontoni, Martino. Sí, qué grande. Qué grande. Y después, Martino fue uno de los dueños del año 14. Ajá. Claro, pero mirá. Así fue. Eran tangueros los muchachos. Y Blasín al arco que ponía los pedacitos de papel en los ángulos y en el medio, no sé para qué los ponía, pero él los ponía. ¿Cómo que decís, Ponce? El equipo que seguía del Papa Francisco, el de Farro, Pontoni y Martín. Mirá. No, los papelitos eran para guiarse. Sí, tenía una visión de las diagonales que le podía abrir la pelota. ¿Qué decías, Ponce, vos? Ponceco, Ponce ya está camino a Mar del Plata. No, no está. No, está arreglando el teléfono. Sí, sí. Este... Se quedó sin batería. Che, Independiente viene mejor hoy para enfrentar a River. Bueno, el otro día jugó muy bien contra Odo y Cruce. Tienen los pibes esos adelante que andan muy bien. Volví del corte, volví del corte. Juntó tres jugadores que promedio 19 años. Santiago López, el juvenil. El otro pibe, Tancia, que anda bien. Y tienen a ese chico, otro que anda bien, que le dicen el... Tiene un sobrenome, Martínez, el chaqueño. No. No, mejoró mucho. Mejoró en defensa. El problema es que tiene suspendido a dos del fondo. Y le faltan un par de jugadores para hoy. Hay varios que le faltan un par de jugadores. Sí, en el gobierno, sobre todo. No, pero hay mucho analfabetismo, Martínez, en el gobierno. Todavía es imposible creer que esta chica Rieta, que hizo tanto lío para esta gente de mi ley, no llegó a la Cámara de Diputados sin saber nada. Ahora compró el libro de Nunca Más y por lo menos sabe quién fue la Tiz. Una vergüenza. Cualquiera es diputado con mi ley, ¿eh? Son como una vieja película italiana. Feos, sucios y malos. Sí, Nino Manfredi. Sí. Tengo algo para Del Prado, que es un hombre de Villa Real, el gran hijo de Calé. Porque acá en Villa Urquiza también vive muy cerca el hermano de Bianchi. De los hijos de amor Bianchi. Porque se cumplen 30 años del gran equipo que armó el Virrey, cuando volvió de Francia por segunda vez. Un equipo que el de hoy, que armó Quintero, o sea, ahora, se parece bastante, porque hay seis juveniles formados en Vélez. En aquel momento, bueno, el Negrito Cardoso, los hermanos Zahín, el Negrito Gómez, los que jugaban adelante, Patricio Camps, sin parentesco con el Genocida. No, no, por favor. Va de retro. Claro, no, no. Y ese equipo ganó todo, con seis formados. Después llegaron Chilaber, estaba... Adelante dos de Vélez, porque el Turco Asab y el Turuflores de Vélez, de las canteras de Vélez. Castromán, ¿te acuerdas de Castromán? Castromán, Lucas Castromán, buen jugador. Ese Vélez ganó todo, formado por bien, chicos. Y este Vélez tiene como cinco o seis también juveniles, formados en ese extraordinario complejo deportivo de Instuzaingó, Ciudad Deportiva, Pepe Amalfitani, en el oeste, donde ahora, bueno, Valentín Gómez, el chico este García del Juvenil, los que están adelante, Estiago Fernández, que es la joya. Extraordinario. Bueno, y dos mediocampistas, Ordóñez de Vélez, el otro no, el otro lo trajo Quintero, había hecho inferiores en Boca, que anda muy bien el zurdo Boussac. Martín Boussac, que estuvo en Chile. El equipo de Vélez hizo nueve goles en dos partidos. River, por ejemplo, uno a uno con Gimnasia, cero a cero con Juve, le gastó 30 millones de dólares. Vélez con seis de la cantera y un par de refuerzos, porque Brian Romero, que llegó medio como de regalo, atención, porque River fue a comprar a Vareiro y dejó de ir a Brian Romero, que ya lleva seis goles, y es una de las figuras del campeonato. Totalmente. O sea, acá hay errores, de todos lados. El tema de... No, pero lo de Vélez tiene un valor, porque, ¿qué pasa? Tendría que ser un espejo lo de Vélez. En vez de comprar y despilfarrar dinero, formar jugadores, porque además esos jugadores después, en la reventa, le permiten ingresos al club. Boca ya está desesperado porque lo quiere Aquino, que a fin de año tiene que renovar el contrato, ya llamó el comandante, probablemente para que no renueve este muchacho, que es una de las figuras del campeonato. Bueno, extraordinario lo de Vélez. Ejemplo a seguir. Empezando por lo de Amalfitani de hace, hay que ir 60 años para atrás. Primer club que tuvo universidad, pileta olímpica. Es extraordinario lo de Vélez, ¿eh? Sí, sí, pero con Sigol... Estaba Amalfitani, ¿qué querés? Sí, con el viejo... Le quiero poner un matiz a esto. No es lo mismo la presión para Brian Romero de jugar en Vélez que la de jugar en River o en Boca. Hay jugadores que en el Teatro Colón no canta cualquiera. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué paráctico. Muy bien Horacio, muy bien Horacio. La frase es de Liberti, no es mía. Muy bien Horacio, sí, eso es cierto. Igual te digo, no le había ido tan mal a Brian Romero en River, y 11 goles. Está bien que en ese momento estaba Nenzo Fernández, estaba Julián Álvarez, era otro equipo. Pero para mi gusto se apuró River a dejarlo ir. Porque además van a buscar a Vareiro que la gente ya lo empieza a resistir, juega 10 minutos, juega de espalda. Y tampoco, para Vareiro entonces River es el Colón de Horacio del Prado, ¿no? Podría ser. Sí, 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 esa es la prueba de fuego. Por ejemplo, Aquino, de Vélez. Lo compró Vélez por 300.000 dólares en el ascenso. Y hoy vale ¿cuánto? Hoy vale 10. 10 por lo menos. 10 para dar. Entonces falta la prueba de fuego que es Boca o River, ¿no? Bueno, Luciano Bondú, ya que estamos con los hallazgos, Sarmiento de Junín, 2022, lo compra Argentino Junior, que para la gente Argentino Junior era un dinero muy importante el que habían pagado, 4 millones y medio de dólares. Un año y medio después lo vendieron en 12. Yo digo, ¿qué empresa pone el dinero, interés en dólares, si en un año y medio gana 3, 4, 5 veces más? Impresionante. 4 millones lo pagaron a Sarmiento y lo vendieron en 12 hace 10 días. Extraordinario. Ya hizo dos goles allá en Europa, Bondú. No están conformes con... Lo arrajaron a Guedes, para mi gusto Guedes no había hecho un mal ciclo en argentino, pero ¿qué pasó? Si fuera yo amigo de Guedes le diría, mirá, mirá Pablo, si a vos ten un año y medio te venden Carabajal, Fausto Vera, de Césare, se va al Hijo de Redondo, se va a Villalba, ahora se va a Montiel y se fueron los dos goleadores, Ábalo y Bondú, ¿por qué no le decís a la... Ah, y justo. Justo y que me voy a putear. Lo perdí. Lo quedamos con el cóndito. Te censuraron, mi hermano. ¿Por qué no le decís a la... Es y justo se quitó. Pero ¿por qué no te vas a... Escuchame, decirle a Silvia de la Marra que le ponga el pip, pero que no lo saquen de la... Claro, viejo. Si no llamamos a Cubneo, que nos inspira el pelado Cubneo y las puteadas. No, yo quería... No es esperando a Bodo, es esperando a Poncí. El tema que está planteando Poncí Gol, el tema crucial es cómo haces para que los jugadores no se te rajen todos. Eso te iba a decir, Horacio. A Bélez le va a pasar lo mismo que a cualquiera. Mañana vienen y se lo llevan. Se van todos. Te dejan solo como dan en el día de la madre y te critican porque no haces goles. Por decisión de los dirigentes y de los mismos jugadores que se quieren ir a Gaguita. ¿Qué ibas a decir, Poncí? ¿Qué ibas a decir, Poncí? Atento, Poncí. Atención, Poncí, coche a la vista, coche a la vista. Atento el dron en Villurquiza. Dale, Poncí, puteá tranquilo. Vamos, que nadie te va a censurar. Dale. Una vez que lo íbamos a escuchar a la consulta. No pagó el teléfono, me parece. No lo pagó. Qué bárbaro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo están rastreando en la zona de la tormenta de Santa Rosa. Coche a la vista. Poncí, ¿qué decís? No, no, decía Martín que ese argentino junior en un año y medio se descapitalizó, no, al contrario, le ingresaron 50 millones de dólares, pero se quedó sin jugadores. Este es el punto. Y lo insultaron al técnico, ¿no? Pero acá hay un tema. Son opciones. No, pero insultan al técnico. No, insultan al técnico. Entre Ábalos y Bondul se fueron 40 goles. Y el técnico se tuvo que ir también. Acá hay un tema, ¿no? Sí. Sí, ahora Poncíbol, ¿cómo hacemos para que no se vayan los pibes? Mucho gusto. Bueno, hay que arreglar. Para la mayoría argentina, para la mayoría argentina. Primero hay que, para mí, ¿no? Primero hay que arreglar con los padres. Hay que decirle, tiene que haber en los clubes una especie de, así como hay consejo de fútbol para vender y comprar, ¿qué es lo que van a encontrar si un jugador se va a Turquía? Entonces yo me acuerdo cuando se fue Hortiega, una de las veces que se fue, me preguntaban a mí, como ya era veterano, los pibes. Digo, mirá, Turquía es uno de los países más violentos de Europa. No sé si va a durar demasiado por el carácter de Daniel Ortega, que es rebelde. Creo que lo erré por tres meses. Se fue escondido en un avión con la selección de Bielsa. O sea, no siempre irse, y a cualquier lugar, porque no es lo mismo por ahí jugar en Italia o en España, que jugar en Turquía, en Rusia, en Arabia. Gallardo, que era Napoleón, en Arabia encontró el Waterloo. Porque uno hablaba en francés, el otro hablaba inglés, el otro hablaba alemán, el otro hablaba en Emiratos Árabes, la comida, extrañaba a los hijos, la familia, todo eso tuvo que volver. En la torre de Babel era eso. Pero claro, todo el mundo dice, hay que irse, y después, ¿cómo es? No todos la pegan, ¿eh? Creo que se les puede decir, se les puede mostrar eso. Pero naturalmente, un chico que dice, bueno, en los próximos años voy a ganar entre dos y cinco millones de dólares. Y la ambición te mata. Pon si te tiro un centro. Antes de matarte la pasás bastante bien. Ah, bueno, sí, morís con guita, por lo menos. Sos el más rico del cementerio. Te tiro un centro, Pon si. A ver, a ver, don Diego, a ver, don Diego. Diego de la Vega. Nació en La Plata, murió en La Plata a los 100 años. Brilló en gimnasia y en Boca hizo 181 goles hasta que lo desbancó Palermo y fue el último vivo de los que jugaron en el Mundial del 30. Pregunta fácil, pregunta de... Es porque, ¿para qué no comprometerte, para que la sepas? ¿Por qué se fue con cinco? Otra vez, justo estaba por putear y se fue otra vez. Y no sabe. Un pute va a decir que lo cortaron ahora. Lo censuran. Como no sabía la respuesta, se borró. No, sí la sabe, le tiró una fácil. No, no la sabe, pero eso se fue. Estamos hablando mal de él. No sabe, no sabe. Ahora que no nos escucha... No sabe ni media. Por eso se va. San Antonio Carbone. El gran Pancho Barallo. Estábamos ahí cuando se cortó de nuevo. No debe ser el teléfono de acá. Fuiste a Google a averiguar, ¿no? O es la imagen, la camarita que no te quiere porque no sos lindo. No, claro. Sí, no, tengo mucha contra. Tengo mucha contra. El asunto es un buen recuerdo, Carbone, ¿eh? Porque Barallo, además, fue una gran persona, muy querida. Lo estaban todos. Los de gimnasia, los de estudiantes, los de Boca, los de River. Había 300 personas. Algunos ya no están. Julio Cosi, José Baraca, el ratón Leonardo. Fue una fiesta. 300 personas. Estuvo la hija dándole una plaqueta. La gente lloraba. 100 años cumplió. Extraordinario. No, fantástico. Y estaba bárbaro. Se murió porque se cansó de vivir, creo. No, pero además es muy lúcido. Habló en el acto. Estaba bárbaro. Hay otros recuerdos. Hace 60 años, Nicolino Loche fue bautizado por alguien que está un poco olvidado en el periodismo. No por del Prado, seguramente, porque lo debe haber tratado. Piri García, el gráfico, lo bautizó el intocable. Sí. Después de una pelea, creo que fue contra el italiano Sandro Lopópolo. Y explicó por qué. Entonces explicó round por round porque el Tano no lo podía, lo tenía a 20 centímetros, no le podía pegar. Ni en la cara, ni en el cuerpo, ni en el hombro. Era una cosa fantástica, una especie de carrito de Japlin, y además bajaba los brazos. Le bajaba los brazos y lo miraba. Y le ponía la cara. Le ponía la cara. Y ahí nació el intocable. Después, claro, se conoció la historia. Fue un hallador extraordinario. Porque además era un vago. Un vago mendocino que lo tenía cortito de don Paco Bermúdez. Sí, porque si no se le piantaba. Bueno, la madre, cuando Nicolino tenía 8 o 9 años, no sabía qué hacer porque era un vago que se rajaba y le daba problemas. Eran como 6 hermanos. Vivían en Tuluyan. Entonces agarró y alguien le dijo, tenés que ir a hablar al gimnasio Julio Mocoro. Un homenaje a un gran boceador sanjuanino que estaba ahí, en el barrio. Y ahí conoció a Paco Bermúdez. Entonces le dijo, mire, no sé qué hacer con él. Y se pelea mucho. Dice, tráigamelo, señora. Bueno, lo tuvo entre los 8 años y los, no sé, los 39. Además Paco juntaba a todos los pibes vagos y los juntaba a todos y los enderezaba. Pero además se transformó en un tipo extraordinario, generoso, bancaba a los amigos. No, era un amor. Un extraordinario boceador que marcó, por su estilo, una época. Y además era el único que en el Lunapark había de todo. Porque iban las mujeres. Sí, él llevó a las mujeres al boxeo. Porque iban a verlo a él. Era un artista. Era un artista, no era un boxeador. Era un artista. Además charlaba con la platea mientras boxeaba. Con su bol. Me acuerdo a una filmación que la pasaron con este sistema novedoso. Y acá estaríamos ya en el 67 o por ahí. O después de la pelea con Fugía. Había llegado un español, Barreras Corpa. Que era un boxeador muy inferior a Nicolino. Nicolino sabía que era un boxeador con limitación. Le pone la cara. Esto está filmado, grabado. Porque además se hizo especialmente. Porque era como que venía la mano así del torero. Entonces le pone la cara. Entonces Barreras Corpa con el guante derecho, el brazo extendido. Tira. Y Nicolino mueve la cabeza. Supongamos hacia la izquierda. Vuelve a tirar. Nicolino vuelve y mueve la cabeza. O sea, tinteó. Diez veces. Al lado. Lo tenía a diez centímetros. Y Nicolino movía y el guante pasaba de largo. Nicolino movía. La gente enloquecida. No, fue fantástica. La transmitimos por el 13 con Ulises Barrera y Ricardo Arias. Barreras Corpa de carbone, ¿no? El español. No, no. Ulises Barrera, el delincuente nuestro. No, no, no. No, no. Ah, el delincuente. No, Ulises además gran periodista y gran peronista. No, no. Yo digo un español de apellido Barreras Corpas. Que era el que lo tenía, digamos, casi como para una exhibición. Porque lo tenía al lado y le tiró como diez veces y no le pudo nunca. Ni siquiera lo pudo rozar. Le movía la cara. Tac, 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 tac. No, tenía una visión de los golpes que era bárbara. Nicolino ganaba por desmoralización del rival, ¿viste? Se gastaba. Tenía los movimientos del otro como guía. O sea... Bueno, hay un testimonio que Horacio lo conoce. El grande, grande en ese momento y ahora también es el que lo tenía cerca y sabía todo de Cherqui Vialo. Pero Horacio Monzo, de La Razón, que es muy amigo de Cherqui, contó una vez que cuando Nicolino le gana a Fuji, acá y que estamos ya en diciembre del 68, el drama de Fuji no era la derrota porque se podía perder. El drama de Fuji era haber abandonado. Sí. No, porque el samurái, digamos, la leyenda de los japoneses es que vos podés perder pero no podés abandonar. Claro. Entonces le tiene que hacer la entrevista a Monzo. Bueno, se reparten. Cherqui va al camarín de Nicolino, Bermúde, toda la fiesta argentina y Horacio Monzo va al camarín de Fuji. Sí. Un velorio, por supuesto. En el medio del velatorio alguien le dice, bueno, periodista argentino, contraductor y todo. El tipo no quería ni hablar. Estaba sentado con la cabeza entre las piernas. Cuando le toca que le dejan hablar dos palabras le dice, bueno, acá el problema es que yo no voy a poder ni mirar a mis hijos. Porque perder con este fenómeno se podía perder. El problema es que tuve que abandonar. ¿Sabes lo que es para un japonés abandonar? Sí, lo desmoralizó totalmente. Y sin haber cobrado, porque tampoco le pegaron. Eso es lo increíble. No, fue un artista maravilloso. Fue una reivindicación del boxeo como humanista, digamos. Sí, sí. Contra la crueldad de las caras ensangrentadas. Por eso llevaba a las mujeres, porque como no había ni sangre ni pelea, o sea, porque le ganaba por desmoralización, como dice el compañero acá. Pero había boxeadores que boxearon después con él, que hicieron esas exhibiciones naturales. Y lo querían matar. No, que de pronto hacían expresiones hacia el público como diciendo, no lo puedo agarrar. Sí, diciendo, díganle algo, papá. Díganle, díganle. Esta es la del Bambino Veira. Esta es la del Bambino Veira, cancha de Atlanta. Bocchini en su gran esplendor, porque tuvo varios el Bocha. Sí. El Bambino técnico de San Lorenzo, y acá hay que hablar del año 83, cuando recién arrancaba el Bambino con Faraón. Entonces le pone una marca a Bocchini, lo pone al Tucumano Quintero, y dice, lo seguís al Bocha, no lo dejás darse vuelta, que no levante la cabeza, que no mire a nadie, que esto. A los 20 minutos, Bocchini, no solamente era el genio del partido, había hecho un gol desde fuera del área por arriba de la cabeza de Chilaver, que en ese momento estaba en San Lorenzo, tenía 20 años. Y empieza a gritar Veira. Y justo se cae uno, está Quintero cerca, le dice, Bambino, no puedo con él, dice, es terrible. Entonces así es la cosa, pegale un tiro, carajo. Te tiro otra, Ponzi. A ver, a ver, a ver. Hoy nació un gran boxeador norteamericano, que nadie daba un mango cuando empezó por él a boxear, y se convirtió en el más grande campeón de peso pesado de la historia, y murió cuando volvía en un vuelo nocturno para su cumpleaños, para poder festejarlo con sus hijos. Y que inspiró además a Rocky Marciano para hacer la película, a Rocky, te dije el nombre. Yo decidí decirlo a Rocky Marciano, pero digo, ¿no? Rocco Marchesiano. Claro, Rocco Marchesiano. Rocco Marchesiano, terminó invicto, no le pudo ganar nadie, es más, destronó a Joel Owens, que era el más grande, es el bombardero de Detroit. Sí, 43 peleas invicto. 23 peleas invicto, exactamente. La película en realidad está basada, pero la hace Paul Newman, creo que es una de las películas basada en la vida de, que era ítalo norteamericano. Paul Newman hace el estigma del arroyo. Sí. Era el chico de la familia humilde, pero no sé si era exactamente el caso de Rocky Marciano. No, no era el de Rocky Marciano, era el de Rocky Graciano. Puede haber sido la otra, porque era una historia parecida a la familia italiana. La de Rocky Graciano que se terminó mal, pobre. Sí. Familias italianas que llegaban a Estados Unidos con todos los dramas de los inmigrantes, y los hijos se hacían boceadores. Tima del Arroyo era un chico de ahí, de la familia pobre de Brooklyn, creo que era ahí. El tema del boceo, es bueno esto para repasar, porque el boceador está muy, muy desvalido, muy caído, pero en una época, y esto yo me acuerdo por la historia de Mar del Plata, los chicos de las villas, o los chicos de familias, digamos, carecientes, como se dice, el boceo los sacaba del drama, del drama de la delincuencia, el delito, esto, aquello, lo que hoy sería el motochorro, digamos. El boceo era un lugar donde hasta se formaban hasta como personas, siempre con... Claro que sí, claro que sí, era la gran escuela. Era la salida. Sí, hoy era la gran escuela. O sea, grandes entrenadores, el caso de Amilcar Brusa con Monzón, que lo sacó también de la violencia callesera, ¿no? O sea, Amilcar Brusa, que fue lo que... lo que Bermúdez fue a Aloche, en Mendoza, Brusa, en Santa Fe, en San Javier, fue a Monzón. O sea, son los... Otra vez se nos va. Ahí se le cortó. No quiere quedar mal con nadie, no quiere quedar mal con nadie. Claro, mientras Martín le tiró una a Diego y a Nora, cuando decía recién el Poncigol lo de los boxeadores ítalo-norteamericanos, ¿no? Hoy al pie de Franco Colapinto, un periodista, le dijo, usted que es ítalo-argentino. Dijo, no, yo soy argentino solamente. Claro, pero además la historia del boxeo en general fue eso, sacaron a los chicos de la calle. Y acá sucedió también, en la Argentina, siempre. Pero siempre sucedió eso, siempre sucedió eso. Monzón, fíjate lo que hubiera sido. Oh no, hubiera sido peor de lo que fue. Sí, peor de lo que fue, viste. Hace poco murió Deleu, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. De sus rojos y sus hermanos. Sí, gran amigo de Monzón. Gran amigo de Monzón y no sé si no algo más. Sí, también. Quedaron las dudas siempre. Sí, quedamos con las dudas siempre. No, sí, pocas dudas. Cada vez menos dudas. Sí. Si vas a las memorias de Alem, es evidente que, con las dudas. Sí, yo quiero hacer una consulta porque yo me ilusiono cuando empieza ganando Boca porque en general empieza perdiendo. Pero después veo esa patada del peruano al pibe este. Igual a la del partido anterior casi, es muy parecida. No es penal eso. Sí, fue penal. Fue penal. Cuando le pegás en el pie, una cosa es tirar la pelota y pasar por abajo del botín del otro o rozarle el tobillo. Pero cuando vas con la planta y le metés arriba del pie, eso es penal. Pero los del VAR estaban mamados y no la vieron. Sí, mamados a favor de Boca. Sí, igual el problema de fondo, bueno, dijo Pancho Sá, dijo, no sé si fue penal, pero es una imprudencia ir al piso con una cancha llovida. En el último segundo no podés ir al piso porque no hay manera. Pancho Sá, que en su vida cometió un penal. Ahora, ¿qué sentido tiene ganar todo el partido, hacer un despliegue y después estar un tiempo y medio defendiendo en forma defectuosa con 10 personas adentro del área durante el resto del partido? No, no tiene sentido. Yo creo que lo que expresa eso es desconcierto del entrenador en este momento. Está en una zona de resultado boca, por lo cual lo bueno es que ganó. Y que ahora tiene que esperar especialmente la definición de Copa Argentina con talleres, ¿no? Eso es lo más bravo que tiene. Porque, vamos, una cosita de agenda, muchachos. Esta semana juega la selección, el jueves. Juega sin Messi y sin Di María. Y se viene, a Boca se le viene. El partido contra Llega de Córdoba queda decisivo porque tiene que jugarse, tiene que ir a la Copa, a Libertadores. Y el camino que tiene Boca por delante es la Copa Argentina. Ganarla y así clasificar. Y después cuando pase la fecha FIFA, esta fecha FIFA que viene ahora, viene el Boca-River. O sea que está muy en zona de resultados. Boca-River, Boca Racing, ¿no? También, sí, 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 sí. Tiene, a ver, te voy a decir cómo viene la fecha de Boca. La fecha 15, el 21 de septiembre a las 17 horas va Boca-River. Es el partido que va a definir muchas, muchas cosas. Y Boca va a jugar el 7 de septiembre con talleres por la Copa Argentina, 20 horas, y juega sin Merentiel. Porque una de las cosas de agenda para ver es la sanción que le ha dado la FIFA, la Comebol, a los jugadores de Uruguay. Es una barbaridad. Es un castigo por las críticas que Bielsa le hizo a Estados Unidos por la mala organización de la Copa. Los mataron con las sanciones. Es una, es una, es lo que sale vos. Un hijo putés. Para que no hablen más, claro. Un hijo putés. Un hijo putés. Ahora... Una foto y un hijo putés. Ahora, uno quisiera quererlo al director técnico de Boca, porque lo puso Riquelme, porque no parece mal tipo. Ahora, meter cinco tipos atrás es de tipo de primera B. Sí, y no corregirlo. Y además, el equipo tiene a favor que fue poniendo personas fijas en un puesto, digamos. Cosa que yo le había pedido al criticarlo porque todos los partidos cambiaban de jugadores. Sí. Pero ahora, cuando termine de poner el par que le falta, porque empezó a tener buenos resultados, como el gol, el primer gol de tiro libre que hizo el defensor, que hasta ahora lo que había hecho era faul, lo habían echado, nos había dejado con nombre menos, bueno. Jugando de matón de película de Chaplin. Pero ahora que metió ese gol muestra que ha evolucionado la gente del grupo, digamos, en el equipo. Que está poniendo cada uno en su lugar. Ya tiene pinta de equipo que lo podés conocer de memoria. Sí. Pero, ¿por qué es un equipo que no tiene alma, que no cree en sí mismo, que tiene tanto terror de perder o de que le empaten? Algo pasa ahí. Algo pasa. Yo te digo mi hipótesis sobre eso, Martín, incluyendo en una cierta disculpa del entrenador Martínez, que se le fue el mejor jugador, que es el X Fernández. Que ya no es que se van a Europa, como dicen los periodistas colonizados, tiene el destino europeo. Se fue a Arabia. Se van a cualquier lugar porque el mercado argentino está muy chico. Hay que meter una vuelta económica a esto. Pero para mí el problema en Boca es que la figura de Riquelme desautoriza a los entrenadores. Esto para mí es la cuestión de fondo. Y si no lo puede corregir Riquelme, no hay entrenador que supere esta dificultad. ¿Se termina privatizando el fútbol acá? No, no creo. No, no, no. No, porque el negocio está bien así como está para una cantidad de vivos que no lo logran mejorar. Este es otro problema, ¿no? Pero no te lo van a soltar ni loco. Ya está, no hay ninguna posibilidad. Ahora, uno defiende Cunio y Levarón a menos todavía, ¿no? Menos que menos. No, que del gobierno quieren hacer el negocio a toda costa, porque el curro es muy grande. Ahora, una pregunta que hago de la selección. Ahora que no está ni Messi ni De María, ¿quiénes van a estar en esos puestos? Bueno, va a cambiar, para mí, como hipótesis, como diría el doctor Milodo, para mí, para mí, para mí lo que esto define, que por ejemplo, Lautaro Martínez va a ser titular, porque hay jugadores como el mismo Julián Álvarez, que es extraordinario, ¿no? O Nicolás González, que estando Messi ni De María juegan porque corren por los otros dos, que no pueden correr. Entonces yo creo que va a jugar, va a tener más juego de posiciones más frutas y menos despliegue. Porque habría que poner uno que corriera por De María y uno que corriera por Messi. Y ahora es menos eso. ¿Y quiénes están ahí? ¿El chico Carboni está? Sí, Carbonari. Sí, sí, Carboni. Sí, sí, la lista es la misma de siempre. Viene Di Bala. Di Bala. Di Bala va a jugar a Messi. Di Bala va al puesto de Messi. Di Bala va al puesto de Messi. ¿Y cómo está, Germán? ¿Cómo está Di Bala? ¿Está en buen nivel o más o menos? Está jugando como nunca. Hoy se juega la carrera, porque hoy juega la Roma contra la Juventus. Si hace el gran partido que todo el mundo se augura, ahí entonces va a ser imparable. Pero está jugando muy bien. Por eso lo debe haber llamado Scaloni, porque le deben haber dicho, mirá, está hecho un violín. Bueno, está sin lesión. Cuando ese muchacho no tiene lesión, juega a la grande. Después se lesiona muy seguido y lo jode enormemente. Claro, claro. Si está bien, lació para crack superior. Di Bala. Ese quedó un poco. Pero me lo voy a ver entonces el partido de la Roma y Juventus. Yo que no le doy mucha bola al fútbol de Italia, pero me lo voy a mirar. Ese va a ser un gran partido. Y seguime de cerca, Zulé. Sí, sí, que ya lo tengo anotado porque vos lo dijiste. Igual es que van a cargo independiente. Y bueno, ya habló Martín hace un rato sobre Independiente River. Pero también es un partido interesante para ver. De lo que estaba apuntando Ponzi Gol sobre Independiente, hay que nombrar al entrenador, ¿no? A Bacari, que le ordenó las cosas. Cuesta mucho hacerlo un gol a Independiente, que antes hacía los goles solo. Y ahora cuesta hacerle un gol. Bueno, en homenaje a Poncico, le propongo terminar este programa, que ya terminó hace como 20 minutos, con aquello de... Si su piloto no es agua mal, no es impermeable, le puedo asegurar. Su piloto es impermeable, el piloto es agua mal. ¡Pim, pim, pim, pim! La voz... La voz... La voz del estadio. Y nuestro, y nuestro... Muchas gracias, ¿eh? ¡Ah, Claudito! Muchas gracias que estuvieron por allí. Claudito Arellano, ¿qué será de su vida? Por más que traigan un camión...